La diputada Dana Castañeda fue electa este lunes como presidenta de la Asamblea Nacional para el primer periodo legislativo de sesiones ordinarias. Dana Castañeda, 44 votos. Con 44 votos a favor, la diputada postulada por los partidos realizando metas PRD, Alianza y Molirena, Dana Castañeda, logró superar a la independiente Gualquira Chandler, quien solo recibió 26 votos. Mi voto en esta instancia es para una mujer, precisamente una mujer que fue también postulada por el Partido Revolucionario Democrático. Pensando en lo que quiere el país para este pleno y para esta Asamblea, de transparencia, de cambio de reglamento, de que no haya chantajes para apoyar la gobernabilidad en las ratificaciones que en nombre del presidente de la República. Y ante que no quiero que Dana Castañeda sea ren de ningún otro partido político que la está apoyando ahora mismo, mi voto hoy día es para Dana Castañeda. Hoy esta Asamblea ha elegido los contratos a dedo, hoy esta Asamblea ha elegido ponerle a presidenta una persona que viene abanderada por el PRD, mismo PRD que mucho daño nos ha hecho. El diputado martinelista Didiano Pinilla fue electo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, mientras que su colega Jamis Acosta, segundo vicepresidente. Que en menos de cinco años llevamos a la presidencia de la República a José Raúl Molino, bajo el liderazgo de Ricardo Martinelli, le guste o no le guste a la gente el mejor presidente que ha tenido Panamá. En el caso de la elección del secretario de Legislativo, dos diputados del partido Movimiento Otro Camino, Ernesto Sedeño y Grace Hernández, prefirieron votar por el candidato del partido oficialista realizando metas y no por Gabriel Silva propuesto por los independientes. Mi criterio es que cuando sale un diputado del hemiciciclo legislativo debe dársele oportunidad a otra persona para que ocupe el cargo de la Secretaría General. Se me caería la cara de vergüenza si otrora, habiendo objetado ese tipo de filosofía, hoy la aplaudan. Coincido 100% con las palabras del doctor Ernesto Sedeño. Mi voto es para Carlos Alvarado. En los próximos días, el órgano legislativo deberá definir la conformación de las 15 comisiones permanentes. Félix Antonio Chávez, Econos.